Ya tengo el resultado de cuánto he invertido en las últimas dos semanas para mantener el bot funcionando y cuánto he vendido. Y también tengo los tres ganadores que lo vamos a ver a continuación. Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que te pases por este video, porque he montado un bot en WhatsApp que vende 24 horas por mí el curso y ha vendido mucho. Así que vamos a continuar. La gráfica de cuántos dólares se han gastado o se han invertido por día ha utilizado el chatbot. Y en este caso, desde el 9 de agosto o desde el 10 de agosto, estamos viendo que tenemos unos picos elevados al inicio. Se gastaron 12 dólares, 10 dólares esos días. ¿Pero por qué? Porque ese fue el día del lanzamiento, ese fue el día que saqué el video. Ese día recibí aproximadamente 200 o 300 conversaciones, de las cuales hay bastante interacción con el modelo GPT-4 que estoy usando, que es uno de los más elevados. ¿Esto por qué? Porque yo sé que se puede optimizar, pero quería lanzar un MVP, ver qué tanto resultado podía obtener de esto. Y a medida ahora, en la segunda fase que voy a lanzar próximamente, esto se puede reducir hasta un 70% utilizando diferentes estrategias. No las voy a explicar aquí porque esa la dejaré para otro video. ¿Pero qué es lo que quiero mostrar con esto? Lo que quiero mostrar con esto es que, bueno, esos dos días, los primeros picos, sí tuve un gasto de 12, 10 dólares, pero después fue empezando a estabilizarse. Hablando de unos 3, de unos 5 dólares. Esto quiere decir que se ha mantenido en ese rango de 3 a 6 dólares por día, que también hay interacción de los usuarios, por lo cual también se ha convertido. He vendido 24 horas. Puedes estar en otro trabajo, puedes estar durmiendo y el bot sigue vendiendo por ti. Hasta el día de hoy tengo un total de 71,50 que se ha descontado ya directamente del uso de toda esta inteligencia artificial de OpenAI. Si tú quieres saber cómo construir estos chatbots, si tú quieres aprender a crear de esto un negocio para que tú puedas vender chatbots, para que puedas automatizar diferentes negocios, abajo en la descripción está el link hacia el curso y aparte abajo en la descripción también está el link hacia el propio chatbot mío para que negocies con él y saques un cupón de descuento. Por otro lado, te quiero mostrar también parte de lo que son los ingresos. Desde ese día, desde el 9 de agosto hasta el 24, que es el día de hoy, he obtenido una gran variedad de ventas. Eso quiere decir, las voy a dejar por aquí para que saques tú el propio cálculo, pero en resumidas cuentas, hasta el día de hoy he tenido ganancias. No son unas ganancias por mil, pero sí son ganancias considerables. Y recordar que esto es un MVP, que ahora es donde viene la fase de perfeccionar, de optimizar el gasto de los tokens y de poder implementar otros bots hacia otros nichos de negocios. Ahora, también como te comenté en el video anterior, te dije que iba a seleccionar a tres personas para implementar estos bots en sus negocios. Así que vamos a ello. El video que había comentado que tenías que ir a dejar allá cuál era el negocio que tú tenías, es este video que está apareciendo aquí. Y tenemos un total de 100 comentarios. Hay 100 comentarios de personas que quieren implementar el bot en ferreterías, en restaurantes, en negocios de turismo, hostelería, asistentes. Bueno, hay cientos de ideas, literalmente. En este momento vamos a irnos hacia esta aplicación, que es la aplicación de sorteos, de app sorteos. Voy a colocar la URL. Vamos a ir aquí. 100 comentarios exactamente. Vamos a decirle cargar comentarios y la dinámica es la siguiente. Son tres ganadores, así que vamos a decirle que queremos tres ganadores. Voy a colocar tres posibles suplentes en tal caso de que alguno de los comentarios que salgan ganador es un comentario mío o de algún amigo o un comentario que simplemente no está participando, sino un comentario con un emoji o algo por el estilo, un comentario que es inválido. Si alguno de estos comentarios no es un comentario válido, en orden, como salga en la lista, vamos a ir rellenando esos huecos. Así que, perfecto. Aquí tenemos el total de participantes. Vamos a darle a esto. Cinco segundos. Confirmar. Comenzar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Boom. Ahí tenemos los ganadores. Espérate porque vamos a revisar los comentarios de estas personas. Vamos a empezar con este usuario, Jaff, FSRG666. Vamos a ver. Yo tengo un pequeño local, hago mantenimiento a computadoras y hago impresiones en 3D. Y me gustaría que el bot guiara a mis clientes que no conocen la impresión 3D y me ayudara a gestionar las compras. Perfecto. Ese es un comentario totalmente válido. Es más, vamos a ir a lo que es el panel. Estoy aquí en el panel del video. Vamos a decirle que quiero buscar este comentario. Lo coloco aquí y le digo. Bueno, amigo, eres el ganador. Escríbeme un mail. En la descripción está mi correo. Voy a copiar este mensaje porque se los voy a enviar a todos. Vamos a copiar este mensaje por acá. Tenemos el primer ganador. Vamos con el segundo. El segundo es Teotihuacán, México. Hola, Leifer. Me interesa. ¿Puedes ayudarnos con nuestro negocio de turismo e información turística? Ya sea que ganemos uno de los tres. Podamos contratarte. Estamos muy interesados para pagar. Pues mira, ha salido. Ha salido. No tienes que contratar nada porque ha salido totalmente ganador. Vamos a ir a buscar a esta persona. Buscar. Buscar. Vamos a darle aquí a buscar. Vamos a... Ah, espérate. Es que le he colocado aquí. Hola, me interesa. Vamos a ver si lo puedo buscar de esta manera. ¿Cómo le hago? Ahí lo tenemos. Vamos a colocarle el mensaje. Responder. Y vamos con el tercer ganador. José Flores. Espero que tu comentario sea válido. Bro, el repositorio lo tienes en GitHub. No encuentro el link. El repositorio está ahí abajo en la descripción. Este es un comentario inválido. Así que espero que Ernesto Espinosa López tenga un comentario válido. Vamos a ver. La captura del pedido. ¿Se puede hacer en un evento de carrito de WhatsApp Business? Sí se puede hacer. Pero no es un comentario válido. Seguimos con Mini iPhone 01. Yo tengo un negocio de venta uniforme. Son 10 escuelas. Cada escuela tiene 4 a 5 prendas. En cada una hay unas tallas que son 10. Un buen reto. ¿No crees? Pues vamos a buscar a esta persona. Y vamos a decirle, vamos a ver cómo lo buscamos con este comentario. Aquí yo tengo un negocio de venta uniformes. Vamos a buscar a esta persona. Aquí lo tenemos. Es este. Y vamos a colocarle el mensaje ganador. Esperamos que esta persona responda en los próximos 3 días. Que es el plazo que yo doy para que se puedan colocar en contacto. Ahora. Ahora lo que yo te digo a ti es que. Si tú quieres aprender. Si tú de repente no saliste ganador aquí. No te preocupes. Porque con lo que está abajo. Con la capacitación. Con el curso. Puedes lograrlo. Y si no, también entra al Discord. Que en el Discord estamos ahí. Más de 3.000 o 4.000 personas. Estamos creando bots. Tenemos muchísimos casos de uso. Así que te espero en un próximo video. Nos vemos. Bye.